hola cómo estás y para realizar este conjunto lo vamos a trabajar de la siguiente manera yo ya tengo todas las piezas cortadas pero se las voy a explicar una por una aquí tengo el cuerpo de la falda lo saqué con un molde básico una falda mini y lo vamos a trabajar con rit el rit es una tela que se dé bastante también aquí tengo lo que es la pretina dos piezas para la pretina y en la parte de abajo lo voy a poner este encaje para darle como un detalle un toque ahí diferente para que nos quede tan sencillo para la blusa también utilice un molde básico de camiseta es una blusa pues que va a quedar así como un tipo camiseta saqué la espalda el delantero pero es corta no es una camiseta tan larga que va más o menos abajo del busto tenemos las mangas le voy a poner este puñito aquí porque me gusta mucho cómo quedan estos puñitos así como recogiditos con lo que voy a dar ese detalle y este es la pieza para el cuello y al igual que la falda también lo voy a poner encaje en la parte de abajo para pues para que quede el conjunto más uniforme y quede con un acabado bonito este caso es un encaje finito el cual me gusta mucho no es desencaje que se le salen los hilitos es un encaje muy muy bueno muy resistente ahora vamos a empezar a coser esta prenda la voy a coser 100% en la fileteadora o la overlord como usted la conozca en su país vamos a empezar con el encaje ya que pues vamos a cambiarlo luego el hilo entonces primero uno los dos extremos de los encajes tanto el de la falda como el de la blusa aquí tenemos nuestros dos encajes ya unidos los extremos y vamos a empezar para armar la falda para esto vamos a unir aquí primero la pretina yo empiezo con la pretina usted puede empezar viendo el cuerpo de la falda como esté mejor le quede como le quede más fácil por ahí puede empezar doblamos la pretina de esta manera y así la dejamos lista esperando su turno para emponarla con nuestra falda vamos a cerrar los costados de la falda esto es una falda que se hace una manera tan rápida porque como estamos trabajando con este tipo de tela es una tela que se ve bastante por lo tanto a la hora de cortar la medida de sacarla no tienes que hacerlo con una medida exacta siempre hay que cortarle un poco más porque la tela se ve bastante y es una tela que se presta para trabajar en talla única o tú puedes hacerlo en una sola talla y le va a servir a varias personas a varios tipos de talla por ejemplo esta yo la saqué con la medida de talla s pero igual manera a una persona que sea talla m le puede servir de hecho yo me la voy a probar al final para que vean cómo queda el trabajo terminado y yo soy talla m normalmente o mejor dicho 12 en 10 12 en jeans y esta falda la la saqué con la talla m perdón con la talla s aquí vamos a pegarle ya el encaje en la parte de abajo de la falda si ven ya la falda está prácticamente terminada en tiempo récord o sea es una falda que se trabaja muy muy rápido y puedes disponer una hora de tiempo para sacar este conjunto y yo creo que en una hora ya tienes una muda de ropa hecha nueva bonita para utilizarla en la ocasión que quieras puede ser la puedes utilizar de manera casual se puede combinar con varios tipos de calzadas y también la puedes utilizar en cualquier ocasión para salir con tus amigos y amigas no sé en lo que quieras porque es un conjunto que queda muy bonito combinándolo con los accesorios adecuados te queda perfecto ves la falda ya está lista vamos a empezar ahorita armando la blusa yo empiezo uniendo la parte de los hombros ponemos aquí los hombros para luego proseguir con las mangas esta manguita es una manga corta no es una manga tan larga es una manga cómoda que no te da mucho calor aparte de que esta tela es en algodón entonces se puede utilizar en varios lugares en manga larga sí siento que da bastante calor este tipo de tela pues dependiendo del clima en el que estés ya si estás en zona fría obviamente la manga larga es perfecta en este tipo de ritmo para hacer camisetas y suéteres pero aquí como yo estoy en un lugar donde el clima es bastante cálido entonces por eso es preferible utilizarla con una manga más corta por lo menos para las personas que les da bastante calor aquí ya pegué las dos mangas y vamos a cerrar aquí los costados siempre procurando de que el empate de las mangas nos quede exactamente alineado en el punto que es que no nos vaya a quedar uno más arriba que el otro sino que siempre nos quede ahí juntito el empate de la manga miren este empate que les hablo me queda ahí juntito y ahora proseguimos a unir los dos extremos de los puñitos para ponerlos en la manga unimos extremo por extremo y lo doblamos de esta manera costura con costura luego lo unimos aquí a la manga de la blusa también costura con costura que nos quede el empate ahí lo más preciso posible para que no se vaya a ver como defectuoso y que al final tengamos un acabado perfecto en la elaboración de nuestras prendas aquí vamos a hacer lo mismo con el otro puño costura con costura unimos los empates pero también faltamos y empezamos también aquí vamos sabemos que el puño de la luz es más es más estrecho que la manga que el cuerpo entonces hay que estirarlo un poquito para que se reparta todo y no me voy a quedar más algo de un lado que de otro sino que todo quedó uniforme ya aquí está nuestra blusa con los puños ya terminó prácticamente está terminada la blusa miremos cómo nos quedó muy bonito muy bien ahora vamos a seguir vamos a seguir con el cuello vamos a poner nuestro cuello para así ponerle en la blusa al igual que la manga del cuello es más corto que el cuerpo de la blusa siempre yo procuro sacarlo unos centímetros menos y luego estirarlo pero este cuello porque tenía muy poquita tela no me salió pues me salió bastante estrecho claro que salió la medida que necesitaba entonces me toca estirarlo un poquito más de lo normal vamos a ver cómo nos queda al final yo voy pegando pedacito por pedacito es decir estiro estiro todo tanto el cuerpo el cuerpo de la blusa le pongo a la posición normal el cuello lo estiro a que me dé allí en el cuerpo de la blusa y agarro un pedacito y coso y así de esta manera voy repartiendo todo de manera uniforme para que no me vaya a quedar más corrugado de un lado que de otro sino que me quede todo repartido no sé si me entiende lo que estoy hablando espero que sí vea cómo me quedó el cuello no me quedó un lado más arrugado que otro me quedó todo uniforme y siempre tenía bastante pues estaba el cuello de la blusa un poco bastante ancho ahora vamos a pegar nuestro encaje aquí para darle el toquecito final este es como el detalle de nuestro este conjunto que estoy elaborando yo espero que les esté gustando y alguna cosa que no entiendan puede dejarme el comentario preguntarme en algún momento quieres que te explique sobre alguna prenda que quieras elaborar y de pronto quieras algún consejo y estoy a su disposición con mucho gusto estaré respondiendo a los cada uno de sus mensajes y aquí está mi blusita terminada luego le paso la plancha una plancha a vapor le pongo siempre un trapo húmedo encima y le pongo la plancha a vapor para así definir completamente las costuras y todo el acabado el acabado del cuello aquí está aquí estoy ya probando mi conjunto qué tal les parece qué opinan te gustó si te gustó déjame tu comentario dedito arriba y me voy bye y y y y y y